Amigos de redes sociales, les saluda Fernando J. Tellez del programa Enigmas para invitarlos para que este viernes 20 de abril nos vea y escuche a través de Porti TV a eso de las 10 de la noche hora del Centro de México con el tema los agrogramas o círculos de las cosechas. ¿Qué es eso? ¿Quién los hace? ¿Cómo se pueden interpretar? Así que ya nos acompaña este viernes 20 de abril 10 de la noche programa Enigmas por Porti TV.